Hola familia saludos y bienvenidos otro día más. Hoy vamos a preparar este riquísimo pastel de yogur. Opciones hay mil, pero como este ninguno. Se atreven con él hasta los novatos de la cocina. Comenzamos. Separamos las claras de las yemas de 5 huevos. Añadimos 5 cucharadas de azúcar a las yemas y la mezclamos hasta que se integran completamente. Una vez la tenemos, añadimos 80 gramos de mantequilla fundida, 200 gramos de harina, y lo mezclamos todo. Cuando ya no se puede mezclar más con la espátula, ponemos un poquito de harina sobre la mesa donde vamos a trabajar y ponemos la masa. La rociamos con un poquito de harina y la amasamos. Solo los segundos porque la masa está perfecta, muy manejable. Una vez la tenemos, la hacemos como una barra de pan larga y la cortamos por la mitad. La ponemos en film transparente y la llevamos al congelador. La otra mitad la ponemos en el molde y hasta previamente untado con mantequilla. La extendimos bien hasta cubrir toda la base en los bordes. Así como veis la imagen. Perfecto. La reservamos y seguimos con la receta. Montamos las claras que ya teníamos separadas. Cuando doblan su tamaño, vamos añadiendo 5 cucharadas de azúcar, pero en 3 partes, para que se monta perfectamente. Perfecto. Y ya lo tenemos. Le añadimos 2 yogurts naturales. 3 cucharadas de maicena. Y lo mezclamos hasta que se integran completamente y no nos quitan nada de grumos. Una vez lo tenemos, lo vertimos sobre la base. Lo alisamos por arriba. Sacamos del congelador la otra mitad. La quitamos en film transparente. Y la rallamos por encima. Y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos. Pasado el tiempo y esto ya huele. La sacamos del horno y la dejamos enfría. ¡Qué pinta y qué color! La desmoldamos y la ponemos en un plato. Mira, mira que torradita. La rociamos con un poquito de azúcar glas. Y ahí se le da un aspecto muy bonito. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Lo más importante, el interior. Como las personas. Miren, 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 miren qué pinta. Es una maravilla. Y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí, probarla. Qué sabor, qué textura es de escándalo. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a mi gostar y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao. Chao.